Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy buenas tardes a 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 la audiencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia. 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 conocido como el movimiento chicano de los sesentas y setentas. Entonces, pues allí uno de los pilares del movimiento chicano era la recuperación de nuestra historia. Entonces, al rastrar nuestra historia, nos encontramos con esta figura de Juan Nepomuceno Cortina y que lo heroico que fue su lucha. Entonces, pues déjenme contarles un poquito de él. Entonces, él, como les digo, era un hacendado, venía de dinero, de tierras, de poder, en Tamaulipas y Texas antes de la guerra del 47, antes de la independencia de Texas, que pues era una, era parte de México. Y así creció. No era una gente particularmente ilustrada académicamente. No es que no tenía una inteligencia inherente. Era un gran conocedor de caballos. Dicen que era un jinete ejemplar. Que era muy carismático, ya de joven y de adulto. Que era una figura imponente, así con gran presencia. Y bueno, así comienza su vida. Peleó en la guerra del 47, del lado mexicano contra los norteamericanos. No perdió la vida, obviamente. Luego, después ya que todo quedó ya con el Tratado de Guadalupe, Hidalgo más o menos ya centrado de qué iba a hacer qué y las supuestas garantías que se les iban a dar a los mexicanos del otro lado. Entonces, bueno, así continúa él su vida. Pero un buen día va cabalgando y llega a la ciudad de Brownsville, en Texas, que es frontera. Y llegando a la ciudad, de repente voltea la cara y ve a un sheriff texano golpeando salvajemente a un mexicano con su pistola. Entonces, se baja del caballo Cortina y le grita al sheriff que pare esta agresividad. El sheriff no lo pela, se insultan, sacan pistolas y Cortina hiere seriamente al sheriff. Este incidente lo cuento porque cambia toda la vida de Cortina y desde entonces ya su vida sería otra. Este incidente, como dicen, la gota que derramó el vaso, dice ya no voy a tolerar este tipo de hostilamiento, de violencia, que se estaba viendo del diario hacia los mexicanos que se quedaron en Texas después de la rebelión de Texas y de la guerra del 47. Entonces, lo que hace Cortina, a diferencia de otras figuras de resistencia en Estados Unidos, en el sudoeste, hace un llamado para organizar un ejército en defensa de la agresividad norteamericana y hace una declaratoria que se los voy a leer porque captura mucho de la esencia de él. Que dice lo siguiente, dice, Nuestro objetivo cuando se lanza en armas, como se ha visto, ha sido castigar a nuestros enemigos por su villanía, que hasta ahora había permanecido impune. Se habían confabulado para formar, por así decirlo, una inquisición perfilada para perseguirnos y robarnos sin motivo y si que hubiésemos cometido otro delito más que tener origen mexicano. Considerando, sin duda, privados de las cualidades de ellos mismos que ellos mismos carecen, estos, como se ha dicho, forman junto con una multitud de abogados, un conclave secreto que tiene muchas ramificaciones, cuyo único objetivo es despojar de sus tierras a los mexicanos. No, los inocentes no sufrirán y si es necesario, llevaremos una vida errante en espera de la oportunidad de limpiar a la sociedad de gente tan baja con que sus opresores nos castigan del diario. Además, nuestros enemigos personales no poseerán nuestras tierras hasta que las hayan regado con su propia sangre. Entonces, esta es como la justificación para su movimiento. Levanta entonces este ejército y obviamente vienen los infames Texas Rangers que ya se habían creado y ante todo para subliegar a la población mexicana. vienen a tratar de sofocar esta rebelión, los derrota gruesísimamente Cortina y entonces él hace un llamado para todo el suroeste de levantarse en armas y hacerle frente a este coloniaje estadounidense. Sigue en varias batallas, sigue derrotando no nomás a los rinches, como les llamaban los mexicanos, sino a los ejércitos que venían en su contra hasta que manda Estados Unidos de fuera un ejército formidable y que es mucho mayor numéricamente que el bando de Cortina. Lo derrotan a Cortina. Entonces, lo que hace Cortina, como lo hará en toda su vida, cruza la frontera y se pasa a México y allá sigue su lucha periódicamente dándole guerra a los rinches. Así se crea esta amenaza y le llaman las guerras de Cortina porque continuamente hacía todo tipo de estragos en el lado americano y se huía al lado mexicano. Fíjense, es una figura que pelea, es otra cosa tan increíble de Cortina. Tanta batalla que estuvo, tanto encuentro pequeño o grande, nunca fue herido, nunca le pegó una bala de tantas batallas que tuvo que parece bastante increíble para alguien que peleara constantemente durante toda su vida. Entonces, bueno, pasan los años, se cruza la frontera, se queda en México, se hace terrateniente en Tamaulipas, llega a ser hasta gobernador del estado de Tamaulipas, gobernador militar y es el periodo ya en la intervención francesa. Entonces, lo que hace Cortina se une a las fuerzas de Benito Juárez y es uno de sus generales más importantes. Incluso derrota en tres batallas serias a los franceses cuando tratan de invadir a Tamaulipas. Pasa la intervención francesa, sigue él como gobernador, como caudillo principal de Tamaulipas y muere Benito Juárez, como saben ustedes, súbitamente, toma el mando Sebastián Lerdo de Tejada, tiene una relación muy compleja con él porque como que no tenía, no se entendían muy bien. Entonces, como que se aleja un poco de la política mexicana hasta que surge Porfirio Díaz, que pues los dos habían sido militares en contra de los franceses, como ustedes saben. Porfirio Díaz había sido uno de los militares más importantes y favoritos de Benito Juárez. Entonces, pues tenían mucho en común Cortina y Porfirio Díaz. Entonces, se hace, apoya a Díaz en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando llega al poder Díaz, pues Cortina cree que va a tener una relación muy importante que va a seguir así. Pero había mucha división interna en Tamaulipas. Había muchos celos en contra de Cortina. Y aparte, los americanos empiezan a presionar muchísimo, pero muchísimo, a Porfirio Díaz a aplacar a Cortina. Y lo amenazan o le dan así como premios si para Cortina o amenaza si no lo para. Entonces, Porfirio Díaz como político, entonces lo que hace, y esto pues sí es un poco triste, al final de las últimas, digamos, 15 años de la vida de Cortina, lo manda a llamar Porfirio Díaz a México, a Cortina. Y al venir aquí en México, entonces lo encarcela brevemente en una prisión, pero luego pues le pone bajo arresto domiciliario en una casa muy bonita en la colonia de Acapotzalco. Y nunca lo deja regresar a la frontera. Cada vez que pedía a Cortina que quería regresar a la frontera, que quería ver a su familia, decía, las condiciones no están propicias, tus enemigos, yo temería por tu vida. Y le da mil excusas. Porfirio Díaz de la razón de que no le permite regresar a la frontera. Y así pasa en los últimos días de su vida, o sea, en una casa muy cómoda, pero nunca regresó a su querida frontera. Entonces, muere en 1894 y totalmente descuidado, o sea, como pasa a la historia. Pero, ¿qué es lo que nos muestra Cortina? O sea, ¿por qué también vale la pena rescatar este personaje? Bueno, lo que muestra es que los mexicanos en Estados Unidos, digamos, en la frontera, en Texas, específicamente, donde es Cortina, después de que se les incorpora, entre comillas, a Estados Unidos, tenían cuatro opciones de sobrevivencia. La primera es tratar de asimilarse a la sociedad norteamericana, a la cultura, a la política estadounidense. Eso era una opción. Otra, lo que le llaman acomodamiento, que trataban de acomodarse, es decir, manejarse lo mejor posible, pero, para decirlo en palabras más actuales, ser bilingüe y bicultural. O sea, manejarse en ambos mundos. Manejarse tanto en el mundo chicano, mexicano, como ahora en el mundo anglosajón. Tratar de llevarse lo mejor posible. Esta opción sigue siendo vigente desde entonces hasta la actualidad. Yo creo que la mayoría de nosotros, porque yo soy uno de ellos, de los mexicanos de allá, es, creo que, la forma más realista de manejarnos en una sociedad que siempre ha sido bastante hostil hacia la población de origen mexicano. Entonces, esa seguiría la segunda opción. La tercera es la que toma Cortina, que es la menos frecuente, pero, y la más dramática, y que, a diferencia de otros que tratan de reformar el sistema por dentro, Cortina se da cuenta de que es imposible y que la única opción es la resistencia armada. Eso es lo que separa a Cortina de casi la gran mayoría de los mexicanos del otro lado, que él toma la acción. Él dice que no hay forma si no se resiste con las armas de poder mejorar el bienestar de la comunidad de allá. Esa es una cosa única que le llaman, o sea, ahí lo denominaban como bandolero, bandido, asesino y todo. Pero, les quiero leer esta definición de un gran historiador británico que tiene un libro que se llama Rebeldes Primitivos, que es muy famoso. El historiador es Eric Habsbaum, este teórico inglés. Entonces, él da una definición que le queda perfecto a Cortina, que no es un bandido común y corriente, sino se difiere, porque a mí me preguntan siempre en clase mis alumnos, oiga, pero, ¿qué es la diferencia de un bandolero social y un bandolero como cualquiera? No, pues, sí hay mucha diferencia. Entonces, este historiador, Eric Habsbaum, lo define de esta forma. Dice, ¿qué es el bandolerismo social? Proscriptos, campesinos, obreros, generalmente, a quienes el Señor y el Estado consideran delincuentes, pero que permanecen en el seno de la sociedad y son considerados héroes por su pueblo, paladines, vengadores, luchadores de la justicia, quizás hasta jefes de movimiento de liberación, y en todo caso, gente que merece admiración, ayuda y apoyo. El bandolerismo social se encuentra en todo el mundo en las sociedades basadas en la agricultura, incluyendo la economía pastoral, y lo ejercen principalmente gente campesina o peones sin tierra, dominados, oprimidos y explotados por alguien, los señores, los pobladores, los gobiernos, los abogados o hasta los bancos. Se encuentran, entonces, en cualquiera de sus tres formas, el noble bandido al estilo de Robin Hood, el luchador primitivo de la resistencia o la unidad guerrillera, o quizás también el vengador que siembra el terror. Eso le queda perfecto a Cortina. Cortina siempre 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 el terror entre los norteamericanos. Lo ven siempre como una gran amenaza porque no estaban impuestos a que alguien se levantara en armas en su contra. Entonces, pues, esa es una de las razones que debemos de estudiarlo, que son muy, digamos, únicos las personas que toman esa última opción para cambio social. O sea, toman las armas. Podemos, sabemos que hay personajes en toda la sociedad, incluyendo en México, Pancho Villa, Miliano Zapata, en la Revolución, en muchos otros momentos históricos, pero de todos modos son célebres, no son gente común y corriente que toma esa venida cuando ven que toda otra opción de cambio social es imposible y que esa es la única opción que les queda. Entonces, estas figuras también, como saben, los costos de tomar esa ruta. Cortina perdió sus tierras, obviamente, era perseguido por todos lados y también, incluso, yo diría que al final de su vida no fue tratado como debería por Porfirio Díaz y México. Pero, que es, sigamos con lo valioso de examinar esta figura. La leyenda de Cortina perduró mucho después de su muerte. Todavía, hoy día, es uno de los grandes héroes chicanos y yo diría pues que ojalá lo descubran otra vez la historiografía mexicana porque también contribuyó mucho a México y, ante todo, a plantear la resistencia hacia el despojo, la opresión, la violencia que se llevó a cabo hacia sus compatriotas en Estados Unidos. Esa es una cuestión de él. Luego, como todo ser humano, Cortina era un hombre contradictorio, de posiciones que a veces asumía una en un momento, otra en otro. No era constante en todo. Hubo momentos que se acercó a los franceses, otro momento que coqueteó con el ejército de la Unión Norteamericana en la Guerra Civil, pero lo que tenemos que reconocer es que, de todos modos, sí había ciertos principios de él que eran intocables. Uno de ellos era su lucha contra el coloniaje y contra el imperialismo. de eso sí no titubeaba y de eso sí le dedicó la gran parte de su vida a la lucha donde la encontraba tanto el imperialismo en lado americano como el imperialismo contra los franceses. Eso sí fue constante en toda su vida. Otra, como es el subtítulo de esta espléndida biografía que les mencionaba, el subtítulo dice Cortina y luego dice Defending the Mexican Name in Texas. Defendiendo el nombre y el ser mexicano en Texas. O sea, el orgullo de ser mexicano hasta con las armas. No nomás no dejándose explotar, oprimir por los texanos anglosajones sino defendiendo, poniéndolo de otra forma la mexicanidad, los valores de México. Lo que era que en el fondo todos nos consideramos espiritualmente y culturalmente mexicanos. Entonces, esas fueron constancias en en la vida y la obra de Cortina. Otra cosa es que, fíjense, también esta es una pregunta pues difícil de contestar. ¿Cómo una persona de dinero, de poder, de tierras, que era influyente en su sociedad, lo deja todo por una causa? O sea, también esa es una pregunta muy intrigante, ¿no? una persona que era hacendado, que tenía terreno en ambos lados de la frontera, que era una gente respetada, una gente admirada, una gente con dinero, no era de la élite, sabía que todo eso lo iba a perder, pero otra vez, algo también bastante único en sociedades, de una persona que decide dejar todo eso por una causa. Porque digamos, Emiliano Zapata no era hacendado, le habían quitado ya a su familia toda su tierra. Entonces, cuando se levantan armas, no es como el caso de Cortina, que pierde todo, haciendas en ambos lados, ranchos inmensos, dinero, porque también robaba mucha ganado en gran parte de su vida, que le daba mucho dinero. Él hasta financió a otros caudillos con dinero, prestó dinero a Juárez, por ejemplo, porque robaba tanto ganado que luego lo vendía y sacaba mucho dinero de ahí, aun cuando ya había perdido sus tierras. O sea, siempre, nunca le faltó dinero, era muy hábil para todo esto. Pero, de todos modos, el poder, su estatus en la sociedad, todo eso lo dejó por la causa de pelear por los derechos, por la mexicanidad y en contra de la opresión donde la encontraba. Pues, esos rasgos me parecen únicos, ¿no? Que no en él, porque sí hay otras figuras así, pero también que se deben de tomar en cuenta y se deben de valorizar y reconocer a través de la historia. Y bueno, como algunos de ustedes que han sido víctimas mías en conferencias pasadas, saben cómo es mi estilo, que no me gusta a mí hablar por una hora, sino prefiero yo contestar preguntas o inquietudes o dialogar con ustedes a través de sus preguntas. Prefiero entonces parar por aquí y espero que haya preguntas y que podamos profundizar en algunos de estos temas. Gracias.